El Día Mundial de la Mujer Desde el Ministerio de Salud a todo el personal de salud, a todos los profesionales, a todas las mujeres Que hacen posible que este sistema funcione, que tiene su historia, su historia trágica, su historia de lucha No le ha sido fácil en la historia mundial lograr estos reconocimientos que hoy a veces ya nos parecen naturales en algunas cosas Y otras tristemente a veces hay que valerse de leyes todavía para darle el lugar que le corresponde Así que bueno, agradecer al grupo de mujeres que tal vez hoy vean algunas caras Pero seguramente ellas están acompañadas por muchas, muchas más en esta organización Que vamos a tener el día sábado y que ya lo van a explicar Y que justamente para que sea el día de distintas expresiones, de distintos ámbitos, de actividades Que desarrollan los 365 días del año, muchas veces silenciosamente y sin rostros Pero con una entrega que solamente ellas con su espíritu lo pueden lograr ¡Suscríbete al canal!